A ver, déjame ver si puedo bajarme por aquí ¿Cómo vas a violar un... No me quimo Ahora... ¡Ah! ¡Qué cabezazo! Me acabo de meter ¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Y estoy aquí con mi buen amigo Xolo Gamer ¿Cómo estás, Xolo? ¡Ey! ¿Qué tal, FC? ¡Que te cagas! Me encuentro genial y gracias por invitarme a tu gameplay A ver, ¿cómo está tu saludo? A ver, quiero ver tu saludo otra vez ¿Cómo está eso de la loquera? ¿Conoces a Pedro? ¿Le compartí a Xolo? Es que lo que pasa... Diles la verdad, Xolo Es que ven esta shisha que está aquí arriba de mi mesa La verdad triste es que le compartí a Xolo Pero al parecer es mercancía demasiado fuerte para él Y quedó medio luria Siente que lo invade... Siente que lo están invadiendo las moscas ¡Ay, quítamela! ¡Quítamela! Estoy con la paranoia Está paranoico Xolo Gamer Y bueno, pues están viendo un sitio Que no conocen ustedes No lo conocen No tienen el privilegio No tienen el gusto De conocer este sitio Porque... Bueno, esta es mi nueva casa Xolo sí la conoce Porque grabamos un episodio Pero sabrán Ya los de las redes sociales Saben que se echó a perder ese episodio Por ciertas fallas Que me estuvo dando la computadora Así que no pudieron ver El momento en el que compré Mi nueva propiedad Pero en este momento Les vamos a dar un recorrido Personal entre Xolo y yo ¿Verdad, Xolo? Claro que sí, sí Lo que quieras Lo único malo, ¿sabes qué? Que en esta casa ya no está mi... Mi... Box Station 4 3.1416 Ah, pero... Podemos enseñaros una cosa que hay bajo Que no voy a spoilear, ¿eh? Que también mola mucho Va, ya lo enseñaremos Pero ve mi televisor O sea... No tengo la... Oye, creo que en la parte de abajo Sí está mi Box Station A ver, ¿qué es eso que está abajo? Tengo un... Mmm... Sistema de teatro Al parecer Epsi está rascando los huevos Vale, nada ¿Yo no? No Ah, el mono de la tele Sí Oye, qué... Ah, ya lo vi Míralo Ok Lo que está debajo de mi televisor No son consolas de videojuegos No sé por qué carajos Si yo lo primero que sería Al tener un televisor de este tamaño Sería conectarle una PlayStation 4 O una Xbox One Pero en fin No venía incluido con la casa Así que me tengo que aguantar Esta es la sala El entretenimiento Y está el entretenimiento completo Está la televisión con caricaturas pinchurrientas Está también aquí el telescopio Para espiar a la vecina De allá Ven, ven, ven Ven esa casa Eres un morboso, ¿eh? Vas a espiar a la vecina Ven, ven, ven esa casa Déjenles enseño Vean esa casa que está en la parte de allá Así Esa El número El departamento 43 Que está ahí enfrente Ven esa luz encendida ¡Ay! Se acaba de encender la luz Justo a tiempo Epsi A lo mejor serán privilegiados de ver No seas Mirones Esa es la casa de mi hermana Ok, ok No pasa nada Se me olvidó que Sholo vive enfrente Pues resulta que la vecina siempre Le gusta Le gusta No es por nada, Sholo Pero le gusta vestirse con la ventana abierta Y pues para eso está El telescopio En la sala de entretenimiento Por acá tenemos vodka Tequila Tecate ¿Qué estás tomando, Sholo? Pues creo que me voy a tomar un whisky Eso es todo Es todo Aquí está el reproductor de De Teléfonos O de iPods Y ahí está mi teléfono puesto Pero es mi teléfono secundario Porque aquí tengo otro Tengo dos Obviamente Obviamente Ricachón en GTA V Y aquí está la Shishak A la que le dio el golpe Sholo Y quedó Tarugo El pobrecito Ahora sí Sí, bueno Creo que soy reincidente Porque en mi canal En el episodio 2 De Buscando el sentido De la vida de Sholo También fumamos También fumamos Ya son efectos secundarios Bueno, y tú te pillaste una buena cogorza Te lo recuerdo Eh... No Pero es diferente Porque mi sistema inmunológico Ya está más avanzado Sholo Yo aguanto eso y más Se te olvida que... Eres mexicano Soy mexicano Aquí en México Estás hablando de la tierra De la marihuana Por favor Sholo A ver Aquí tenemos... ¿Qué es esto? ¿Es una estufa? Eh... ¿Es una estufa? Está plana Ah, no Es que es una estufa de inducción ¿Las conoces? Sí, yo tengo una en casa Ah, yo no Soy pobre Bueno, yo no soy rico Bueno, es una estufa de inducción Bueno, aquí en México Cuestan carísimas Por eso no tengo una Aquí está Mi horno de microondas Que lo utilizo más que la estufa De hecho Porque normalmente Lo que como es sopa maruchan Y todo eso Así que... Eh... Son cosas que nunca utilizaré Como la batidora Ahí ven especias Que ya están podridas Porque jamás las he utilizado Un licuado que llevo aquí Como tres días Lo hice Creo que era de naranja Cuando lo hice La primera vez Y ahora está verde No mientas Así que... Déjamelo bebo No mientas Es de naranja Está potente ¿Quieres una Sholoira? Pruébalo Échate lo que... Claro Vas a quedar bien sano Es puro cannabis Con naranja Con maracuyá Es puro cannabis Con maracuyá Y vas a ver Oh mira Aquí está mi tercer teléfono celular No sabía que tenía tres Ese es el mío A ver cámara en primera persona Y ve No ese es el mío Sholo No seas ratero Es que lo que te estoy robando Es que lo que te estoy robando Es la electricidad Dice Fabien en el teléfono ¿Acaso estoy viendo bien Y dice Fabien? Eh... Te lo digo en un momento Velo... ¿Dice Fabien? Sí, sí Es de Fabien Ok Buena marca mi celular Buena marca Ahora sí Vamos a la siguiente ¿Creen que esto es todo? No, esto no es todo Esto no es todo Vamos a llevarnos A la siguiente planta Cuando compré la casa Pensé que me habían estafado Porque dije No puede ser Es de una sola planta la casa Pero no Resulta que tiene más plantas Pero hacia abajo Está al revés Está al revés esta casa Tengo cuadros por aquí de Van Gogh Y de Frida Kahlo Y de todos esos Que lo único que hacían era pintar Aquí tengo mi tercer celular Bueno, mi cuarto celular Conectado a otro reproductor MP3 ¿Te fijas? Tengo celulares dispersos por toda mi casa Sholo Es que tienes multitarjeta Si te quedas sin batería con uno Pues coges otro Exactamente Aquí está mi ropa De todos colores Hay ropa de mujer Porque los sábados por la noche Soy trasvesti Me meto por acá No es cierto Es la ropa de Sholo Ahora nos metemos acá Oye Eso es un poco injusto Tenemos acá otro cuadro de Frida Kahlo Es que Sholo Te dije que quitaras tu ropa Antes de grabar No, no es cierto Es la ropa de la hermana de Sholo Que vivió enfrente Ahora Estamos aquí En el lavamanos Que Y el jacuzzi Bueno, la tina de baño Que casi tampoco los utilizo Porque yo no me baño Muy seguido, ¿saben? ¡Ah, gorrino! Pero ¿por qué no te bañas, Epsilon? Porque cada vez que me muero Amanezco limpio No sé por qué Bueno Cada vez que me muero Salgo limpio Así que Tengo que dar ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay? Dijera Juan Gabriel Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Ajá Mira, tengo mi cama king size Donde cabemos tres Y cuatro si nos hacemos bolita A ver En esta cama Cabemos yo La vecina de enfrente La vecina de al lado Sholo Estamos grabando un gameplay ¿Sabes? Yo sé que te duele la cabeza Después del tufo que te echaste Pero Tengo un poco de sueño A ver, el saludo A ver, el saludo Ok Aquí están mis zapatos Bueno, todo esto ya se los enseñé En realidad esa ropa Ni siquiera es mía Porque como ya se habrán dado cuenta Esta es la única ropa que tengo ¿Me puedo meter a bañar? ¿Tú te metiste a bañar solo? A ver No, la verdad Voy a ver si me puedo echar un baño Ahí, con permiso Oye, yo no quiero ver Estos baños Estos baños son muy sexuales ¿Te das cuenta? No puedo entrar Porque ¿Sí? ¿Puedes entrar si quieres? No, es privado O sea, no me deja entrar Te lo prometo Sabes que quieres, Sholo Sabes que quieres Pero es que no me deja ¿Ah, no puedes entrar? No ¿En serio? Ah, bueno Estoy intentando Me estoy echando Me estoy echando Me estoy echando un baño Y me estoy dando cuenta Que tengo una cicatriz en el hombro Yo pensé que no quedaban cicatrices Después de las batallas Pero Al parecer sí Entonces no me puedes ver Mientras baño Mientras me baño ¿Sholo? ¿Eh? ¿Disculpa? Que si no me puedes ver Mientras me baño No, no, no No se abre la puerta ¿Ya no pudiste entrar al baño? Ok, ya Te la desbloqueo Listo Desbloquear Ahora sí estoy limpio Para que no digan que no me... Ahora vamos a la planta Que más me gusta de la casa Epsi Exactamente Guardamos lo mejor para el final Aquí están mis enciclopedias Pero estamos en el siglo XXI Hoy día las enciclopedias Son un mero adorno De tu casa Porque Yo nunca he leído ¿Vale? ¿Nunca has leído una enciclopedia? Ni una palabra O sea, soy... Soy tonto Básicamente Aquí tengo el libro Millenium Metropolis Gallery Porque sabrás que cuando yo era joven Y estudiaba No existía el internet Si te encargaban Investigar una cosa Pues te amolabas Tenías que ir a leer libros En la biblioteca ¿Dónde está Xolo? Estoy aquí En la habitación de fuera Ok Ya entramos a la habitación Esta es la que me gusta Este es el salón de los trofeos Señores Todavía no hago ningún golpe No No he hecho ningún golpe Así Creo que no Y aquí es donde grabas gameplays ¿No? Se te está olvidando Exactamente Aquí es donde grabo mis gameplays Tengo una pantalla a la izquierda Otra a la derecha En la derecha estoy streameando Y en la izquierda estoy Viendo el juego Ya saben Y aquí está mi quinto celular Conectado A otro reproductor De MP3 Dirán ustedes Epsilon ¿Por qué tienes tantos celulares? Y mira Y aquí tengo otro Este es un sexto celular Creo ¿O qué será esto? Un disco duro Oye Y eso Eso es un disco pirata O sea ¿Cómo puedes ser youtuber Y tener un disco pirata Encima de la mesa? Eh ¿Sabes que yo Hago covers de Dragon Ball Z De las canciones? Vale Es verdad Cierto Ah bueno Pues ahí están grabadas Ok Ahí están grabadas En realidad Me callo Bueno Y si ustedes se preguntan ¿Por qué tienes 5 celulares dispersos Por toda tu casa Epsilon? Bueno Se les olvida que soy ratero Esto es grande falta Así que No hay más misterio que eso Aquí hay una revista Esto si no la había visto El misterio está en que Epsilon roba teléfonos Exactamente Dross Tú lo has dicho Ese es el misterio del éxito De GTA V Robert Tengo una impresora Que al parecer es multifuncional Parece un poco vieja Si la verdad Es lo que se me hace extraño Que se ve un poquito vieja La cosa es que aquí estaremos Haciendo golpes en algún momento No sé si se nos salga Si se nos haga alguna vez Ese sueño de hacer un golpe Junto Sholo Lo haremos Lo haremos Tal vez en algún momento Pero el día de hoy tenemos Algo todavía más misterioso Más escalofriante ¿Cómo se dice? Más escalofriante Exactamente Vamos a salir de la casa Te invito Sholoven Claro que sí Salimos del departamento Salir todos Todos afuera Todos fuera de mi casa Resulta Que dentro de mi casa No tengo acceso libre Hacia mi cochera Para entrar a mi cochera Forzosamente tengo que salir de mi casa Y aunque por dentro parece una casa de lujo Por dentro está toda maltratada Oxidada Así es mejor Así no te entra el ratero Exactamente Qué bueno alguien que lo entiende De eso se trata el asunto Es apariencia Se le llama apariencia Señora Quítese No pase frente a mi casa No hay nada que robar aquí Bueno El asunto es este Puedes venir de este lado Sholo por favor sígueme Vean Vean mi casa Parece ir de una sola planta Pero si vienes de este lado El misterio se revela Oh sorpresa Son tres plantas Pero resulta Gente bonita Y conocedora Público inteligente Que ve Epsilon GameX Aquí en esta ventana Tenemos la marca obvia De que ocurrió Una masacre Un asesinato Una matanza Genocidio Aquí Fuera o dentro de mi casa ¿Tú qué dices Sholo? Tu hermana está con la regla Sholo Sholo Yo no tengo hermanas Así que Entonces no puedes ofenderte Exacto Ahora Estas Son las otras dos ventanas Ya hasta se me olvidó Que iba a decir Me quedé pensando Bueno El asunto Es que en una de estas ventanas En algún momento Según cuenta la leyenda Cuando vine a comprar esta casa Que en una de estas ventanas Cuando no estás dentro Se aparece el rostro De una niña Se asoma Por esa ¿Ves esa habitación que está ahí? Ahí justo En ese sitio Escalofriante De hecho creo que acaba de gritar la niña Creo que ya la maté Pues yo no la he oído Pero Allí en ese sitio Se aparece La cara de una niña ¡Uy! Canijo ¿La viste? La viste Sholo ¿Scriber? La viste Sholo La vi un poco Un poco solo Ok Ya no quiero investigar más esto Vamos a subir de este lado Ya este Esta parte de la casa Queda resuelto en misterio Si se aparece la niña Podemos seguir avanzando por acá Ahora Podemos bajar por el balcón No tengo acceso libre Hacia el balcón de mi casa Por la parte de adentro Pero tengo ¡Loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¿Qué estás haciendo Epsi? Yo estoy en tu balcón Y cuenta la leyenda Y cuenta la leyenda Que a partir de ese momento Se podrían escuchar los lamentos De Epsilon saliendo Desde su viejo hogar ¿Dónde estás? ¿Te moriste? No Tú ni siquiera te moriste Estoy en tu balcón Y estás viendo mi rostro asomándose Dentro de mi casa Sí ¡Ay qué miedo! Cuenta la leyenda Que el rostro de Epsilon Se asomaba En la ventana El mayor creepypasta De toda la historia Cuenta Si alguna vez Entras a GTA V Y te topas con esta casa Asómate por esa ventana Cuenta también la leyenda Y si después de 5 segundos No te topas la cara de Epsilon Pues ya te salvaste compa Ya te salvaste Cuenta también la leyenda Que el rostro de XoloGamer Es horrible Pero Y ya Y ya Se acabó la leyenda Pero estoy feliz Y ya Esa es toda la leyenda Se me ha volado la gorra ¿Cuándo te caíste? No sé ¿Antes llevaba la gorra puesta? De hecho no me acuerdo A mí no se me voló el sombrero Y también me aventé Y me morí de hecho Te digo que cada vez que revivo Salgo renovado ¡Oh! Ahora sí Logré bajar al balcón ¡Oh! Se echólo también Muy bien Aquí ¿Te das cuenta que Estas ventanas son falsas? Son de cartón Exactamente Ni siquiera son Es que sabes como Nosotros hacemos cosas ilegales Dentro de la casa Nosotros podemos ver hacia afuera Pero ellos no pueden ver hacia adentro Porque tenemos una especie de vinil Que si tú ves de afuera hacia adentro Se ven como estas imágenes Que muestran una casa vacía Pero de adentro hacia afuera Nosotros sí podemos ver Y ellos no pueden ver las cosas ilegales Que nosotros realizamos Dentro de nuestra casa ¿Como qué? Como el cohete que se echó SholoGamer hace ratito Y por lo que quedó loco ¡Esto no se cuenta! ¡Me vas a quitar suscriptores! Así es, suscriptores de SholoGamer Lo acaban de escuchar aquí en EpsilonGamex Sholo es drogadicto Ya lo saben Cuéntenle a sus padres Y no sigan su vil ejemplo Ahora llega el reto más grande, Sholo Llegar al balcón de abajo Creo que yo puedo ¿Puedo con ello? No te moriste, Sholo No te moriste Eso es Sobreviviste, Sholo Ah, creo que no Cabronazo Ahí voy Ahí voy yo Ahí voy yo ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo llegar Al segundo balcón de mi casa? ¡Oh! Yo sí sobreviví ¡Qué bien! A mí no me llovieron balas A mí no me llovieron balas Bueno Mi casa No es una casa cinco estrellas La verdad Hay muchas cosas que le faltan Le doy un cuatro Yo le doy un tres Porque le faltan dos detalles Importantes Importantísimos El primero de ellos Es el acceso directo al garaje O sea, garaje sí tengo Y le caben diez vehículos Pero le falta el acceso interno Hacia el garaje Esa es la primera La segunda Es Pues la zona Es de puras casas muy buenas Y creo que la mía es la peor de todas La mía no tiene piscina Si se dan cuenta Mi casa no tiene piscina No tiene jardín, de hecho No tiene jardín ni nada No, pues de hecho no importa Porque como podrán ver Aquí estoy rodeado Espera que no quiero perdérmelo ¿Dónde estás, Sholo? Estoy aquí ya Ya aquí ya El espíritu De Sholo El espíritu malino de Sholo Viene a vengarse Por que no se malo Muy bien No tengo piscina en mi hogar A ver, señor Si se calla Gracias, eh Gracias, señor Señor, muérase Listo Aquí no pasó nada, Sholo Bueno Estoy rodeado de vecinos muy amables Cada una de estas personas Son tan amables Que si en algún momento Uf, corre Sholo Es momento de enseñarles A lo que me refiero Este vecino es el más amable de todos Vean, él tiene su piscina acá Y uh, me la presta Uh, para lo que yo necesite Así que aquí podemos hacer Nuestras pool parties Pool party Pool party Pool party Aquí podemos hacer Nuestras fiestas de piscina Cuando se necesiten Y si la policía te está buscando Pues te metes a la casa del vecino Lo inculpan a él Se lo llevan al bote Y luego tú sales victorioso Esa Eso es lo bonito de vivir en este vecindario Y ya perdimos a la policía, Sholo Estoy aquí agachado Y ya perdí a la policía No me ven Si quieres rápido Son una bola Estúpidos ignorantes ¿Te vieron? Acá, acá, acá No Pero si es que a mí no me persiguen Yo no he matado a nadie Ah, ok Nada más a mí Ok, Sholo Eso se le llama apoyo moral Híjole, ya me vieron Híjole, ya me... Ah, señor ¿Qué hace aquí? Está en propiedad ajena, ¿no sabes? Oye, te digo una cosa ¿Qué es una fiesta Sin que venga la policía? O sea No es una fiesta Si no viene la policía a detenerla Exactamente El único problema La regla de terminar una fiesta Es que venga la policía Y te chape el garito Antes no vale terminar La fiesta no termina Hasta que llega la policía Y te lleva Esposado a la comisaría Pero mira Acabo de encontrar un lugar Hasta que llega la quinta vez Y ya te lleva esposado a la comisaría No, aquí en México Te llevan a la primera Vale, entonces Muerto Acabo de encontrar un buen lugar, Sholo Creo que aquí Podremos desquitarnos muy a gusto Alguien me dispara Y no sé qué Podría aterrizar aquí Con mi jet privado ¿Cuánto crees que aguantemos aquí? Pues Mira, llega la policía En helicóptero ¿Crees que le pueda dar al piloto? ¿Le podré dar al piloto? ¿Yo sí? ¿No has visto? ¡Qué bugueada, tío! No, pero no era el piloto No, era uno de los francotiradores ¡Eh! Le acabo de dar al piloto Ahora sí ¡Ve, ve! ¿Cómo cae? ¡Ve cómo cae! ¡Le di al piloto! ¡Qué jugado! ¡Uh, uh, uh! Alguien me está dando Alguien me está dando No sé quién Pero me está dando Señor ¡Ah! Voy sin querer, compadre ¡Deja ya de pulsarme! Acabo de matar a un pobre pulano ¡Qué eliminado! Acabo de matar a un pobre pulano ¿Viste? Sí No he visto todo Así es que Tengo ojos Es que se atravesó En su vehículo Justo cuando estaba Disparándole a la policía Y se apuntó Automáticamente Y lo maté Y tengo el presentimiento De ahora De que ahora Querrá venganza, Sholo Así que Hay que estar atentos Espero que no Sí, de hecho va hacia ti Y va directo para matarte A mí no Si yo no he sido Pero estabas conmigo, Sholo Así que eso implica Que te tiene que matar Moriremos como hermanos Es la ley de GTA V Matas al que te mató Y a todos los que le rodean Y matas a los hijos De sus hijos De sus hijos Eso ya es tener rencor, eh Eso ya es tener rencor Violarás sus sembradíos Y quemarás a sus esposas Wow Eso ya Eso ya es enfermizo O sea A ver Déjame ver si puedo bajarme Por aquí ¿Cómo vas a violar un...? No lo entiendo Ahora... ¡Ah! ¡Qué cabezazo! Me acabo de meter Espera ¿Ya se fue el tipo este? Eh... Sí No te encuentro ¿O sigue queriendo bronca? No Sigue queriendo bronca Yo lo sigo viendo en ese lugar Y creo que se está peleando con alguien A ver ¿Dónde es donde morimos? En primer lugar Mi casa La tengo aquí a la vista Y creo que ya nos metimos a la casa prohibida de otro vecino Pero son tan buena gente Que hasta me dejan la... ¡Velos! Ahí vienen Ahí vienen, Sholo ¿Sí los ves? Eh... ¿Dónde? ¿Dónde están? Son dos Son dos tipos que vienen aquí Míralo Ya me disparó Ya me disparó ¡Me ha matado el cabrón! ¿Te lo dije? Es una mujer Bueno, pues acaban de ver un pequeño corte Porque a Sholo Lo sacaron del servidor Por alguna extraña razón El servidor no quiere a Sholo Y... Eh... No, no, no Y lo abandonaron Extraño no es Es impago, ¿vale? Impago de PlayStation Plus Ah, ok Sí, se le acaba de cancelar el PlayStation Plus Así que Hicimos un corte mientras lo volví a apagar Y todo Y toda esa situación, ¿no? Anécdota real de hace algunos días Oye, pues sí En realidad Íbamos a jugar Y es en serio Íbamos a jugar una partida Y pum Se cancela el PlayStation Plus Y no pude empezar a jugar por el impago Pero bueno Lo pagué en un segundo Y volvimos a jugar Bueno El asunto es que estábamos en la pool party Vente Casa al VIP Encuentra al VIP de la organización Bitch Queen Y elimínalo Ok Bueno Eh... Nado sincronizado, Sholo Ven acá A un lado de mí Tienes que hacer nado sincronizado La, 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 la Así Da vuelta Da vuelta, vuelta Así En espiralito Ahí va Venga Yo te voy persiguiendo En contra de mí Sí, sí, sí Persígueme 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 La, 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 la Tendríamos que irnos a las Olimpiadas ¿Sí? De verdad, Sholo Yo casi estoy seguro de que las ganamos con esta Eh... ¿Cómo se le llama esto? Eh... Chorrada Con esta rutina Con esta rutina No, no, no Dije rutina Vale, vale, vale Con esta rutina Sí la andamos ganando Ahora sí Para despedir el episodio Ya después de que hicimos Nuestras chorradas Y que enseñamos mi nueva casa Que era lo que Íbamos a hacer en el episodio anterior Que no se pudo No se pudo Por azares del destino Que me odia Así que Ahora No nos queda más que campear a la policía Desde este... Ah, mira, una ambulancia ¡Ande! ¡Ah! No vas a venir por los muertos ¿Me oyes? Eh... ¡No vienes! Acabo de matar a un policía Vale ¿Vecino? Y creo que no tardan... Vale, acabo de matar a uno de los vecinos Voy a sacar la pistola esta ancestral, mira Cámara en primera persona Espera, espera Yo también me la pongo Vamos a ir en parejita ¿Es una pistola? Que no se pone la cámara en primera persona Ahí está Es que quería poner la cámara en primera persona Y no se ponía Ahí está Ahí está La cámara... La pistola ancestral Ahora sí Cuando quiera la policía, eh Porque No viene Ahora hasta resulta que la policía en un mismo nos odia No, no nos odia Simplemente nos está dejando escapar porque somos muy pesados Somos muy pesados A ver, viene un helicóptero Ese sí, nos lo echamos en un ratito Lo malo es que no creo que mi pistola lo alcance ¿Qué? ¿Se fue? ¿Te das cuenta? Sí, se están yendo ¡Se están yendo! O sea, estamos aquí, señores policías Por favor Vamos, dale a ese en toda agenda ¡Ah! ¡Sí! ¡Te han metido por el medio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡A ver, alguien va a venir a matarme! ¡No! ¡Es muy vengan! ¡Motir! Traicionado por tu propio compañero Eso es lo último Que te esperas ¡Ja, ja, ja! Sacaste La salida de los cobardes No seas mentiroso, Xolo Te suicidaste porque Temías por tu vida, ¿verdad? Sí Temías que yo te asesinara ¡No, no, 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 no! Vale, espera, espera, espera Si hago esto, ¿me perdonas? Si haces qué? No te veo Ahí está Ok, quedas perdonado Nada más porque Me dan Le tengo piedad a las personas de 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 ¿Qué estés nerviosos? Las personas con retraso mental ¿Verdad? Aquí Más sabiamente Bueno, sabiamente Vulgarmente Llamados como mongolos Aquí también así les dicen Aquí también así les dicen En México No te preocupes No te preocupes Yo te tengo compasión, Xolo Vale Me alegro Ahora El asunto aquí es que Has espantado a la policía Ah, mira, me topea uno ¡Pum! Y creo que fue el que te mató Pero eso es por mi gran fealdad Asesinado ¡Uf! ¡Uf! Están llegando, Xolo Están llegando En lo que recargo mi arma ¡Oh! Ah, no puedo recargar Mientras doy la vuelta Eso no lo sabía Pero más bien de eso No me acordaba A ver ¿Qué más? ¡Ah, señor! Muérase Oye, qué buena pistola, eh Mata de un balazo Al que se ponga enfrente Es muy buena Y además barata, eh Y barata Nada más que Solo puedes tirar Un disparo por tirado ¿Alguien viene? Una señora En una camioneta ¿Merece morir? Díganlo En 3, 2, 1 ¡Sí! ¡Ok! ¡Muera, señora! ¡Muera, señora! No le alcancé a No, no le alcancé a poner en la mira ¡Oh! Ahora sí viene el helicóptero ¡Ándele! Al francotirador ¡Uy! Los francotiradores sí aguantan Me están dando estopa, eh Me están dando estopa Los francotiradores Los francotiradores sí aguantan los balazos ¡Solo! ¡Se aguantan los balazos! ¡Toma! Ese no lo aguantaste ¡Ah, necesito más sangre! ¡Oh! ¡Pau, niggas! ¡Oh! Y solo murió Y solo gamer Se acaba de pepenar Bueno, se lo acaban de pepenar Tendré tanta puntería Como para Voy a poner cámara en primera persona No, de hecho no Creo que no funcionó Ponerla en primera persona ¡No! Alguien me está disparando Y no sé quién es ¡Epsi! ¡No sé quién es! ¡Epsi! Antes de terminar este gameplay Tienes que venir aquí ¿A dónde? No solo tienes piscina Ven a mi ubicación ¡Ah! ¡Me mataron! Todo por buscarte A ver Ya creo que voy a aparecer ahí Compañero No te preocupes Es increíble A ver ¿Dónde estás? Muy cerquita de casa Muy cerquita de casa ¡Mira lo que tienes aquí! A ver ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Espera! ¡Qué rápido! ¡Ahí voy! ¡Espera! Ya estoy a punto Nada más brinco Está cerca ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¿Dónde estás, Solo? Eh... Detrás de esa valla gigante verde Detrás de esa valla gigante ¡Ay! ¡Estás en la parte de arriba! ¡Solo cómo pretendes que llegue allá! Que valga la pena, eh Ahí está Ahí está Ya voy llegando Dos escaleras Un, dos, dos Esas también, ¿vale? Esas de ahí ¿Y qué es? ¿Es una cancha? Sí Pero una mega cancha Que está chulis ¿Pero de qué? ¿Cancha de qué? ¿De tenis? Sí ¡Ah! Mira, tengo cancha de tenis en mi casa ¡Epsilon, no está en tu casa! Sí Está en mi casa Todo esto me pertenece Esta es mi urbanización, ¿vale? Toda esta colonia me pertenece a mí ¿Verdad que sí, vecino? ¡Sí! Ya ven Ellos lo aceptan Pero no podemos jugar Eh, no tenemos raquetas Pero tenemos puños Pero se supone que Deberíamos Tenemos puños, ¿ok? Tenemos puños Me parece perverso ¡Ah! ¡Hostia, eso es un machete! ¡Me voy de aquí! Tenemos Aquí está Aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y ya saben Que el siguiente gameplay de GTA V Pues vamos a subir otro En el canal de XoloGamer Aquí en la descripción Va a estar el link directo Para el episodio Que estará en su canal Así que no se lo pierdan Terminando de ver este Se pueden ir a ver aquel O los pueden ver en el orden Que ustedes prefieran Yo por lo pronto Me despido Nos despedimos Xolo ¡Chao! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Cabrón! ¡Chao! ¡Chao!